Tiro 4 Hago el combo Hago el combo Pongo 2 Y... ¡Va! ¡Sí! ¡Hola! ¡Oh! No creo que puedo creerlo Vale, puedo buscar ¿Puedo buscar un choque de tierra? ¡No! ¿La puedo jugar aquí? Venga, va ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué te parece? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Espate! ¡No! 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 Creo que le convenía pegar primero con el 5-10 al 2-2 o algo así! Para... Bueno, no... ¡Dejate de ****! ¡Dejate de ****! ¡Juego de mierda, loco! ¿Por qué tengo que perder contra todos los pelotudos, eh? Esto juega como el orto y le sale bien siempre! ¡Gracias! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡No! ¡Aquí! ¡Se top de quea! ¡Aquí! Y... No, y eso... O sea, bueno... Una vuelta me perdí en el chupo. Eso sí, algo... O sea, me da... Empecé a llorar y era como... ¡Ah! 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 ¡Perdiamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué miedo! ¿Por qué se emociona tanto? No sé. ¿No los va a activar, güey? O sea, no... ¿No piensa activar la... La explosión? ¡Ah! ¡Se mamo, güey! ¡No te pases de verga! Güey! ¡Qué posibilidad había de esto! ¡Qué **** posibilidad había de esto, ****! 10% de letal... O limpio la mesa. Voy por el 10% menos. Alguna nomás guacha. Ni siquiera... La tiro de ahí, sin pensar. ¿Y este bug? ¡Gente! ¡Gente! ¡Y este bug! ¡Y este bug! ¡Y este bug! ¡Una broma! ¡Gente! 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 ¿Aló, Tío Bliss? Sí, sí. He encontrado un bug, y lo que ha pasado es que en la calle titánico está partido a la mitad y quiero saber porqué. ¡Ya! Y ahora le va a resucitar uno. Es el problema que tiene, ¿ves? El problema es que no robo dos veces Hubiese sido mejor que si hubiese quedado Con un esbirro mal Pero bueno GG ¡Ahhh! ¡Whaaaat! ¡Whaaaat! ¡De f**k! ¡Awey! ¡Qué juego! ¡No! ¡Acá era! ¿Pero podes hacer una bien Shaderwalk? ¡Me tiraste todo el daño para mi lado! ¡No! 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 Es un evento... Va a ser un evento privado wey Pero... ¡Ya lo han hecho! ¡Woohoo! ¡Que no tenga que limpiarlo! ¡Que no tenga! ¡Ja ja 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 ja! ¡Uy! ¡Que bueno que no mató al 2-1 wey! Si mataba a este 2-1 me voy a hacer cagado en el...